¿Qué es la gran obra de Tucumán? Las soluciones habitacionales que para esa gente es, por ejemplo, ayer a un grupo de gente en una comuna, por el programa más cerca le hicimos un túnel, no un túnel, un puente con una inversión de un millón y medio de pesos. Para esa gente, tener ese puente significa no recorrer más 10 kilómetros, poder unirse a la ciudad, poder ir a la escuela, bueno, pareciera que no, pero para esa gente es muy importante. Y nosotros tenemos que estar en los detalles porque también creo que esto es gobernar también, es darle soluciones y no pensar políticamente si te da el rédito o no, si hay muchos votos o no, sino hay que buscar las soluciones todavía a la gente.